Cuento que ayer en una conferencia de prensa en México se confirma la salida de Lupita Jones de la organización de Miss Universo México tras 30 años de trabajo a estar al frente de la organización. Lupita sale de Miss Universo y pues Cintia de la Vega asume el cargo como nueva directora. La exreina de belleza compartió los nuevos planes para el certamen en una conferencia de prensa ayer en la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Como saben, ahora el certamen ha agarrado un nuevo rumbo. La inclusión, la diversidad, el respeto son características y valores que nos van a regir. A mí en algún momento me cortaron las alas y yo creo que ahora en esta nueva era lo que yo quiero es que junto con mi equipo las hagamos soñar. Vivamos ese sueño con ellas, las impulsemos, las preparemos y que ellas se sientan listas para llevar el nombre de nuestro país en lo más alto. Miren, yo creo que Cintia de la Vega tiene mucha razón en el ámbito de que menciona que el certamen ha tomado un nuevo rumbo. Lupita por muchos años no aceptó a las mujeres transgéneros, no aceptaba ciertas cosas que ya la organización como tal lo había hecho. Sin embargo, no me gustó la parte picosita donde dice que le cortaron las alas porque hacía referencia a Lupita Jones, que presuntamente le había quitado la corona a ella en su momento, en su año, por presunta indisciplina por parte de Cintia de la Vega. Entonces creo que un momento tan bonito no debía mancharlo haciendo referencia y alusión a una cosa que pues ya pasó y que si realmente ella ahora quiere darle ámbito y cosas buenas a las niñas, no siento que era como el momento adecuado. Pasar la página era lo ideal. Sí, además de que tenemos que resaltar el gran trabajo que Lupita Jones hizo por 30 años. No hacer leña del árbol caído. Claro, y eso no va a cambiar una cosa con la otra, así que bueno, sí, estoy de acuerdo con los nuevos ciclos, estoy de acuerdo con los nuevos comienzos. Claro, y fueron 30 años. Pero 30 años pesan, pesan. Yo pienso que cada, ¿cómo es el dicho? Cada quien habla de cómo le fue en la feria. Cómo le fue en la feria. Yo sí, lo he dicho varias veces, le agradezco a Lupita Jones porque si no fuera por su organización, yo no hubiera pisado el escenario de Miss Universo. Ella hizo un gran trabajo y ha sido inspiración para muchas mujeres, pero también creo que pues hay ciclos en esta vida y le queremos desear todo el éxito del mundo a la nueva organización porque lo que queremos es que las mexicanas brillen en Miss Universo y que el Miss Universo siga siendo así de importante. No, imagínate, y hay México que va a ser el próximo año. Sí, eso tiene que estar bueno, ¿eh? Hay un nuevo rumbo de la organización y estamos todos muy contentos por eso. Así que a pasar la página y echarle pichón a las muchachitas que vienen con todo. Exacto.